Te doy 10 barras de ventaja Te doy ¿Cómo es? Te doy ¿Cómo es? Te doy Todo el mundo ¿Cómo es? Vámonos Ahora sí ¿Sabes qué te doy? Sal corriendo Te doy Esto acaba de empezar Te doy Empiezo a contar Te doy Si te pillo Te doy Sal corriendo Te doy Esto acaba de empezar Te doy Empiezo a contar Te doy Si te pillo Te doy 10 barras de ventaja Ven, dame otro folio en blanco He de serte franco Aquí no hay descanso Gastando el brazo Hasta quedarme manco No me apalanco Si me atranco Tranquilo Que rápido me arranco ¿Quieres triunfar? No rapear Dale caña al singestar Deja ya de molestar No te entrometas ¿Dónde está tu habilidad? No me vengas con mediocridad Así no conseguirás tus metas Deshazte de tu mal Haz las maletas Quítate las caretas Si no vives de verdad Solo interpretas Cuando la soga aprieta Novato Dedícate a observar Y mantén tus manos quietas Detrás de esta Hay letras y letras En mis libretas Rabietas Lloros Disgustos Y pataretas Está el que no lo ve El que no respeta No entiende que hacer rap Tan solo sea una de mis facetas Esto es más que un hobby Tú eres un toli No haces ni un oli Llama a la poli Si agarro el boli Bobby Recuerda la lección del tío Toby Esto suena al bofetón De Batman a Robin Te lo estás oriéndome Estás viendo sal corriendo Sin mirar atrás Te doy Creías que por fin había acabado Pero todo ha vuelto a empezar Te doy Puedes esconderte Pero yo pienso encontrarte Empiezo a contar Te doy Si te pillo Te meto una hostia No te enteras Ni de dónde estás Te doy La mitad de los nuevos raperos De moda Sois bacalas Ya estoy hasta los huevos De mariconadas Toys De tanta falsedad Entre los b-boys De kinkísima carras Que ensuciéis el panorama hoy Rape mal y te mofaste Lo hice bien y te picaste Aquí no vale ni fliparte Ni tu master Quien parte Lleva la mejor parte del pastel Curraste Quizás te pongan en cártel Fan Esto no rap a niños Es pa' que lo pongas a tope en el carro Te flipes Te partas los piños No lance guiños No soy tipo duro cariño Si veo una peli de miedo Y solo en el que me giño Todas locas por triunfar Aunque tengan que mamar Pues se van a tragantar No la leche les va a entrar Me la van a merendar Ya la he puesto a calentar Pa' dejar sus caras Para enmarcar No eres rival Has visto el nivel Lo bajas Has encontrado una aguja Y tú eres parte de la paja Algo que decir Última oportunidad Si vas a competir Te doy 10 barras de ventaja Te lo estás oliendo Me estás viendo sal corriendo Sin mirar atrás Te doy Creías que por fin había acabado Pero todo ha vuelto a empezar Te doy Puedes esconderte Pero yo pienso encontrarte Empiezo a contar Te doy 10 barras de ventaja Si te pillo Te meto una hostia No te enteras Ni de donde estás Te doy 10 barras de ventaja Te lo estás oliendo Me estás viendo sal corriendo Sin mirar atrás Te doy 10 barras de ventaja Creías que por fin había acabado Pero todo ha vuelto a empezar Te doy 10 barras de ventaja Puedes esconderte Pero yo pienso encontrarte Empiezo a contar Si te pillo Te meto una hostia No te enteras Ni de donde estás Te doy Sal corriendo Te doy Esto acaba de empezar Te doy Si te pillo Te doy Si te pillo Te doy Bye bye Te doy 10 barras de ventaja